Hoy, ¿quién es aquella? ¡Claro! ¡Pilar Rubio! ¡Pilar Rubio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vente, vente. ¿Cómo estás? ¡Oh, my God! 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 ¿Cómo estás? Antes de nada, antes de nada, por favor. Tiene que hacer ya su pase de modelo. ¡Claro, claro, claro! Por favor, Valdi. ¡Pues mero mío! ¡No te preocupes conmigo en mi passion! ¡The way you touch me! ¡I'm loving the feeling! ¡No te preocupes conmigo en mi passion! ¡Let's control me! ¡I'm loving the feeling! ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo sé hacer también, ¿eh? ¿Qué lo sé hacer? ¿Me lo deja? ¡Hombre, claro que sí! Por favor. Pásate el pase tú también, hombre. Hombre, hoy vas a hacer dos pases, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué arte! ¡A ver, a ver! Y todo tiene su porqué. Aquí todo tiene su porqué. Pero qué bonito. Bueno, hoy vienes, esto es lo último en moda. Vienes con... Me gusta mucho todo. A ver, esto en moda, Pablo, moda apresqui. Claro, le has cortado las tiendas a Chehuaca. Apresqui. No, hombre, esto es moda. Esto es moda. Esto es moda. Vale. Pero son preciosas. Claro, a ver, el tema es el apresqui. Y los dos jabalíes de los... Otra vez, pero no les gusta. Esto está en todas las tiendas. Esto está en todas las tiendas. Ahora está en todas las tiendas. Otra cosa es que yo no me lo vaya a poner más, calor. Porque estoy pasando un calor que no puedo. Pero no, mira, os cuento. Esto es moda. La moda de ahora, de esta temporada, es el apresqui, que es como decir, me pongo la ropa... O sea, es como lo que se pone la gente después de esquiar. Anda. El apresqui. Vale. Pero ahora ya se lleva por la calle. Como podéis ver, pues puedes ir con un vestidito y con las botas estas de Yeti o con estos plumas cortitos. O bueno, pues ese rollo, ¿no? Un poquito después de esquiar. O sea, es... Yo la verdad es que le he dado un toque más glamuroso. O sea, un poco más porque le he puesto este babero. Claro. Esto es un babero que se lleva, que es como... Que le da un rollo más elegante, ¿no? Babero de Liza Minnelli. No, es un babero joya. Esto se llama babero joya, como podéis comprobar. Aquí se prenden un montón. Claro. Se llama maravilloso. Babero joya. Si me lo quito, pues se queda como más casual. Pero yo creo que esto se lo puedes añadir a un montón de prendas. Mira, por ejemplo, fijaos lo que voy a hacer. Vas de lana de arriba abajo. O sea, ahora mismo estás pasando calor. Mucho calor. Mucho calor. Pero mira, yo pienso para a Umaita, por ejemplo. Sí. Umaita, pues hay que... Renovarla. Hay que renovarla un poco. Hay que actualizarla. Actualizarla. Si cogemos... Ella va con un traje... Negro, negro. Un vestido negro. Pues sí, si le ponemos a Umaita, imagínate, en el cuello. Le podemos poner... Este babero joya, así que un poquito... Que le da un puntito de luz, pero tampoco es muy exagerado. O ya, si Umaita quiere ir de noche, cogemos el jersey básico o el vestido y mira cómo queda. Es bonita. Es bonita. Este te lo llevas para el espectáculo. Te lo voy a dar a ella. Porque yo creo que le puede... Ah, no, porque ahora va de tiesa. No, 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 pero... Ah, pero pilla, pilla cuatro millones. Y pilla cuatro kilos, así que no estaría mal que se pusiera esto. No estaría mal, ¿verdad? No, no. Bueno, y también tengo... ¿Tiene empeño? No, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bueno, y también he traído un truco, un truco para reciclar, que yo soy mucho de reciclar aquí en el programa. Me gusta. Que eso sabéis que se lleva mucho y está muy bien. Darle una segunda oportunidad a las prendas que tenemos en casa. Voy a quitarme el plumas, por favor, Tibu. Ahora se lleva el plumas corto. A ver, lo habéis visto, se lleva el plumas cortito, cortito. Para que se queden los riñones. El calor en las axilas. Exacto, lo justo. ¿Para qué? Los riñones están sobrevalorados. Vale, vale. Pero todos tenemos en casa este típico. Sí. Plumas, ¿verdad? Que te lo compraste y está en el armario. Este que sí abriga, pero no es tan mono. No. Tan mono no es las cosas. Pero vamos a convertirlo en un plumas corto. Anda. ¿Qué vas a decir? Ya está la loca metiendo tijera. No, tranquilo, es que no. Mirad qué fácil. Coge esto, lo abrochas. La brocha, te afeitar. Por ejemplo, hasta aquí, más o menos, como hasta la cintura, la altura de la cintura. Vale. Y ahora me lo quito. Ah, fenomenal. Vale. Lo quito. Te lo abrochas y te lo quitas. Sí, me lo abrochas y me lo quito. Todo tiene su rocho, ¿eh? Y ahora cojo y le doy la vuelta. Anda. ¿Vale? Y una vez que le he dado la vuelta, me... Espera, no. Ahora que le he dado la vuelta... Cuéntame. Te deje poner... Ayúdame, sí. Jorge. Cinturón. Cogemos y le pongo este cinturón por aquí. ¿Por aquí? Ponte una boina también. No. Por favor, Pablo, deja que Pilar trabaje. Por favor. Cinturón de seguridad. Muy bien. Es que la verdad es que nunca me ayuda, es solo para criticar, criticar y criticar todo. No, no, no. Le he dado la vuelta y le he puesto el cinturón. Tampoco he hecho más. Hasta ahora el paso bien. ¿No, Pablo? Sí, sí. Vale, y ahora me lo vuelvo a poner. Claro. Ah, amiga. ¿Y lo vas a hacer corto o falso? Hombre. Te vas a... Ah, sí. No me digas que no se ve apañar. Bueno, es la versión barata para no tener que gastar dinero y vas a la moda. ¿Y qué tiene el frío? Pues cógele, quita el cinturón y te lo bajas y tienes dos plumas en uno. Vamos. Muy bien. Es un mestazo. Genial. Me alegro. Pero ya también tengo algo para vosotros. Me va a dar pena porque vais tan guapos que me va a dar pena, pero yo creo que voy a mejorar mucho vuestro look. Porque primero, a ver, me he fijado en el último desfile de Palomo Spain y ha sacado estas sobre camisas. Pero eso, ¿qué es? Yo las llamo sobre camisas medusas. Sí. Tiene rollo medusa. Entonces, yo creo que esto podría quedar muy bien para empezar el año como tendencia absoluta. ¿Vale? ¿Vale? Este no, no, no. Va por encima de la camisa. Ahí. Vale, vale. Qué guay, ¿no? O con chonera, ¿no? Ese sería para César. Para César. Dios, que importa la gente. Ahí, a ver, a ver. ¿Qué os parece? Monísimo. Está monísimo. Me encanta. Vale, y no solo eso. Sí. Vale, luego para rematar el look están estas pelucas que traigo, estos accesorios. No, parece. De conde Gaxson, de su último desfile. Podéis ver aquí cómo quedan. Pues esto para vosotros. Por favor, si se se ve el pelo blanco. La mía pared. Esta para César. Tomás César, por favor. A ver, por favor. A ver qué tal. Hola. Esta para Jorge. ¡Ponto, foto, foto de moto! ¡Ponto! Por las especias del programa. Que te lo quite, ¿no? Ay, ¿por qué no quieres terminar el programa así? Por favor, Pablo, está guapísimo. Oye, por favor, yo la quiero, me la vaya a regalar. Claro, te lo regalamos. Claro que sí, claro que sí. La blusa de palo. Pilar, muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Un beso. Un beso. Un beso. ¿Qué, qué, qué? Ahí.